Señores, señores, estamos aquí con Viernes Mugico, ¿en qué rodada, señor? La rodada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la rodada? Este... Rodada... De panes. ¿Panadera? Panadera. ¿Panadada por un sueño? ¿Qué les parece? Me parece que es una excelente oportunidad. Ya, gracias. Ah, de nada. Y ese Gabo, que viniste bajo la lluvia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ya probaste el pancito? Muy rico. ¿Sí? ¿Qué es el lente? Compadre, compadre, ¿qué me puedes decir sobre la rodada panadera? ¿Dónde estamos? Sí, si ustedes vienen de cualquier parte hacia Puebla, pueden unir por su pan. ¿Es qué? ¿Dos por uno? ¿Es dos por uno? ¿Qué tal está el vino? Está muy rico el pancito, vale la pena la mojada, con un rico pan. Perfecto. Sí, aquí compadre... Ablánchate chiflando aquí, con sus bicis, todo bien. ¿Todas las tres? ¿Todas las tres? ¿Todas las tres? ¿Vienen del Zócalo, no? Exactamente. Focándonos, pero... En el chuelo de la noche. En el chuelo. ¿Tú quieres, este, primerista, qué nos puedes decir sobre los biciclécticos? ¿Tú que eres coeta? Ah, no, riquísimo, ¿eh? Super padre, ¿verdad? Preparándose para más rodadas. ¿Cuál te gustó más? ¿El strudel? Ah, el strudel está buenísimo. Véngase por un strudel. ¿Qué? ¿Dos por uno en bici? Sí, ese es Sebas. Llamé ya. Llamé ya. ¿Sí? ¿Sí? Todo bien, todo rico. ¿No se te atravesó un año? No, ahora sí, no. A ver, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Compadre, ¿qué podemos encontrar aquí? ¿Por qué hay la promoción? Ah, bueno, es que el dueño es europeo. ¿Cómo se llama el dueño? Christian. Christian. Y usualmente, pues, él anda en bici en su país. Bueno, casi todos andan en bici, entonces, pues, para ayudar un poco a incrementar el uso de... ¿De la bicicleta? Sí. ¿Cuál es la promoción? Eh, viniendo en bici, dos por uno, cualquier hora, cualquier cosa. ¿Cualquier hora, cualquier cosa, cualquier día? Cualquier día. ¿De a qué horas a qué horas abren y a qué horas a qué horas cierran? Tres semanas, abrimos desde las ocho de la mañana y cerramos hasta las nueve de la noche. ¿Por qué? Tres semanas, tres, ocho de la mañana y a las cinco de la tarde. ¿Hasta las cinco de la tarde? ¿También sábados y domingos? Sí. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Todo. ¿Todo? Bueno, algo que... ¿Tu favorito qué es? Mi favorito. Ajá, ¿qué dices? Los pudines. ¿Los qué? Los pudines. ¿Dudines? Las bocaches de aceitunas. Este que nada más hacemos los días martes. Es de almendras con blueberries. O... ¿Qué otra cosa? El pan de queso roquefort. Ese no lo tienen, el pan de queso roquefort. Ya se les acabó. ¿Y por qué tienen estos huevitos? Porque es... Pascua. Es Pascua. Sí. Muy bien, saludos. Somos la banda bicicléctica. Vengan por su... Pano. Pano. Pano.